Hola, ¿qué crees? ¿Cómo están? Les habla Eiba07 y aquí estamos con un desafío, bueno, con una serie de desafíos porque les voy a enseñar a cómo completar todas las misiones de la isla de aventura de Dragon Ball, ¿ok? De Dragon Ball, básicamente. Vamos a ir a la isla de aventura de Dragon Ball, es este código, chicos, ahí se lo tienen justo aquí arriba o si no, en la parte de Fortnite por Dragon Ball lo van a conseguir, ¿ok? Vamos a una partida, pero antes recordarles a todos que se suscriban al canal con la caparita activa para que no se pierdan videos como este y que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite, chicos, a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y aquí escribirme el código ABAX y darle en aceptar. De todas formas estarán ayudando muchísimo el canal, así que ya saben, chicos, todo el mundo con el código ABAX, claro que sí. Ahora vámonos a una partida, jugar aquí y nos vemos en la partidita. Y una vez estemos aquí en el mapa, chicos, mira, vamos a ver todas las misiones ahorita, gente, pasamos por aquí, perfecto. Vamos a recoger esto, que bueno, esto nos servirá para otras que son las misiones de Dragon Ball como tal, pero estas son las misiones del mapa, las que veremos en este video, ¿ok? Ahí fíjense que acabo de conseguir la primera esfera del dragón. Dice, una esfera de dragón otulta. Sigue buscando las esferas del dragón bastante hasta que hayas reunido las siete. Usa el radar en la plaza central para dar con el paralelo de la otra esfera de dragón, ¿ok? Porque las siete misiones son estas que tenemos aquí, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí tenemos las siete esferas del dragón, ¿ok? Así que, bueno, vamos allá, chicos, con todas las esferas. Aquí conseguimos la primera. Y la siguiente, pues tendríamos que ir justamente aquí, ¿ok? Fíjense. Le damos a usar el radar y ya luego se nos va a marcar la segunda esfera del dragón. Vamos a utilizar esto. De hecho, bueno, no es muy conveniente utilizar esto, ¿eh? Pensé que sí, pero no, mejor venimos caminando. Ya saben, chicos, las misiones como tal de Dragon Ball las tienen también en el canal, pero en este caso quería enseñarles a cómo completar todos los desafíos de este mapa. Mira, justo aquí las recogemos. Perfecto. Ahí tenemos. Nos van ayudando a algo de experiencia y tal. ¿Podemos hablar con esta chica? Ah, no, pero no. Vamos a darle consejos. Sí, sí, sí. Mira, buenas noches, mija. Nos vemos. Ahora vamos de nuevo a la plaza central, ¿ok? Ya tenemos dos esferas. Y justo aquí en la plaza central vamos a ir a por la tercera, gente. Nos metemos aquí en la Corporación Cápsula, justamente aquí. ¿Ok? Subimos en esto y esperamos a que suba. Perfectísimo. Una vez suba aquí, gente, tenemos que ir a la casa de Goku, ¿ok? Vamos a darle a ir a la casa de Goku. Perfecto. Y cuando estemos aquí en la casa de Goku, vamos a esperar, bueno, a que nos lleve. Estamos viajando ahora mismo, ¿ok? Dice, prepara un pez, escudo, pez pimienta y un pez de vendetta. Es lo que tenemos que hacer aquí en esta casa de Goku. Podemos ya bajar porque ya llegamos, ¿ok? Justo aquí, fíjense, chicos. Vamos a tener que preparar estos tres peces que vamos a tener aquí. Mira, tenemos que preparar un pez pimienta que se prepara con uno normal más un pimiento. Un pez vendetta con uno de escudo más uno de estos de globo y esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo pescamos todos esto? Pues tenemos que pescar un pez normal, un escudo, uno globo y otro normal. Así que vamos a primero pescar estos peces, ¿ok? Simplemente agarramos la caña de pescar de aquí y es cuestión de ponernos a pescar, gente, hasta tenerlo todo. Aquí tengo dos peces normales, así que necesito un pimiento y necesito un hongo. El pimiento se encuentra por aquí, chicos. Justamente por detrás. Mira, aquí tenemos un sembradillo de pimiento. Perfecto, interactuamos con esto y le damos a recolectar pimiento. Perfecto. Y vamos a buscar el hongo que supongo que es uno de estos. Mira, recolectar hongo. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a entregar esto. Aquí vamos a entregarlo sin ningún tipo de problema. Ok, desapareció, iba a decir yo. Justo aquí le damos cocinar pez. Y vamos a tener el pez escudo. Perfecto. Y le damos aquí para cocinar este otro pez, ¿ok? Y ahora con estos dos peces que tenemos podemos cocinar el tercero. Justamente. Simplemente necesitamos eso, ¿ok? Y ahí están los tres peces. Y fíjense que aquí vamos a poder recoger la tercera esfera o bola de dragón. Ya tenemos tres bolas de dragón. Estoy todo amarillento. Y ahora, gente, podemos regresar por aquí. Por la Corporación Cápsula. No sé cómo es esto. Una nave que nos lleva, supongo, o algo así. Y ahora vamos a regresar, gente, al centro de nuevo, ¿ok? Al centro turístico. Para estar en el medio del mapa. Y ahora, chicos, podemos ir a la habitación del tiempo, ¿ok? Para la siguiente. Vamos a ir a la habitación del tiempo. Y una vez estemos aquí en la habitación del tiempo, tenemos que conseguir la esfera de dragón que está al final, gente. Para conseguir esta esfera de dragón vamos a hablar, a ver, con Vegeta. Vamos a darle a aceptar. Ahora, perfecto, y vamos a avanzar. Bueno, ok, ok, vamos a avanzar por aquí. Con mucho cuidado, gente. Con sumo cuidado. Es un parkour. Y a ver, no está tan difícil por lo que veo. Entonces, subimos, subimos. No pasa absolutamente nada. Bien, pueden ir aprovechando de recoger las cápsulas estas. Y no se caigan, gente, porque si se caen, como vieron ahorita, vamos a regresar al principio. Y eso, la verdad, sería una porquería. Regresar al principio, ahí sí que sería un tremendo troleo. Ok, mira, justo por aquí. Ay, 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 no. Uf, 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 casi caigo, ¿eh? Casi caigo. No sé si tiene un tiempo como tal. O sea, no sé si hay una cuenta atrás y que tenemos un tiempo máximo, por lo que veo, ¿no? Así que simplemente tenemos que ir avanzando, ¿ok? Hasta llegar allá. Que sí es verdad que es un poco alto. Ok, chicos, para que no tengan miedo, pensé que si me caía iba a empezar desde el principio. Pero no, realmente hay checkpoint por ahí, ¿ok? Así que no pasa nada. Simplemente perderás algo de tiempo, pero hay muchos checkpoints. Checkpoints. A ver, que no sé hablar, gente. Esto ya nada de llegar al lugar, mira. Y aquí tenemos la esfera del dragón, ¿ok? Realmente es bastante fácil. Le damos posición para regresar al principio. Mira, ahí nos dieron bastante experiencia. Ojo, ¿eh? Y luego lo podemos dar en salir perfectamente. Ya tenemos, chicos, cuantas esferas del dragón que ya perdí la cuenta. Tenemos varias, ¿eh? Tenemos ya muchas esferas del dragón. Pero bueno, ahora vamos al palacio de Kamisama, ¿ok? Vamos a darle aquí el palacio de Kamisama. Y aquí vamos a esperar a llegar el lugar para... Bueno, podemos darle viaje rápido, ¿no? Sí, mira. Si le damos viaje rápido, nos manda de una. Y aquí nos vamos a bajar porque tenemos que hacer otra cuenta atrás. Ok, no me dejo bajar. Si me bajo por aquí, ¿me sirve? Ah, bueno, también me sirve. Perfecto. Tengo que llegar aquí, chicos. Hacer una vuelta completa, ¿ok? Entonces vamos a darle. Vamos a hablar con Pegatica a ver que nos dice. ¿Quién eres? Intenta decirme que puedas montar esta nube y muéstrame que puedas hacerlo. Ok. Vamos a mostrarle y vamos a intentar hacerlo, chicos. Perfecto. Ah, ok. Tenemos que ir utilizando... Ok. Y pasar por estos aros. Perfecto. Creo que tampoco hay un tiempo en específico, gente. Sino que simplemente tenemos que ir pasando por los puntos, ¿ok? Espera, morí. ¿Qué? Ok. No entendí, pana. Voy a darle reaparecer, supongo. Ok, sí. Voy a empezar de nuevo. Está medio raro esto, ¿ok? A ver, empezamos de nuevo. Aquí, chicos, utilizamos la nube voladora. Perfecto. Pasamos por aquí, ¿ok? Tenemos que ir pasando, por supuesto. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué me deja de...? Y no puedo utilizar la nube voladora. ¿Por qué no puedo utilizarla de repente? Creo que lo que pasa es que me estoy pasando checkpoint, así que vamos a intentarlo de nuevo. No, avanzamos. Perfecto. Ahora por aquí. Vamos a esperar un poco. Muy bien. Utilizamos esta cortina. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. Creo que ahora sí, sí, sí. Ahora sí lo estoy haciendo bien. Sí, sí, sí. Perfecto, gente. No tienen que volver a utilizar la nube voladora, ¿ok? Utilícenla solo una vez. Y traten de pasar todos los chippings porque si se pierden uno ya van a estar todos perdidos. Mira, justo aquí. Perfecto. Sí, sí, sí lo podemos lograr, ¿ok? Y cuando ven que ahí están estas cápsulas es que podemos ir un poco hacia arriba. Si es que están muy bajos. ¿Qué puede ser? Pero si no, pues manténganse al mismo nivel. Perfecto. Aquí vamos pasando, gente. Es facilito, la verdad. Supongo que de aquí nos va a llevar al inicio, ¿no? O algo así. Ah, no. Mira, tenemos que ir hacia aquella. Mira, me imagino que ya esta es una de las últimas. Esto nos lleva hacia arriba. Perfecto. ¿Ahora cuál? Sí, mira. Ahora viene la última, gente, para llegar a la meta. Muy facilito, ¿ok? Llegamos a la meta. ¿Y a dónde está mi...? Mira, aquí está. Mi esfera del dragón número 5, gente. La recogemos. Y ahora nos vamos de regreso al mapa, ¿ok? Al principio del mapa. Vamos a utilizar esto. Perfecto. Vamos a saltar. Y aquí, gente, tenemos que ir, mira. Por aquí les voy a enseñar. Al planeta de Bills, ¿ok? Llegamos al planeta de Bills y le damos en viaje rápido para ir mucho más rápido. Una vez lleguemos al planeta de Bills, saltamos por aquí. Perfecto. Y tenemos que venir a esta parte para agarrar el Hamehameha, ¿ok? Entra a tus habilidades destruyendo rocas con el Hamehameha. Recogemos el Hamehameha. Porque no lo puedo recoger. Ok, ahora tengo el Hamehameha infinito y tenemos que darle, chicos, a las X, ¿ok? Para destruir las rocas. Vamos aquí. Le podemos dar a esta. Perfecto. Tenemos que darle a 5. Y si se nos acaba el Hamehameha, no se preocupen. Esperen unos segundos y van a poder volver a intentarlo, ¿ok? Perfecto. Me falta uno. Sin problemas. Destrozo este. Toma. Me dieron experiencia. Y lo más importante, me dieron mi esfera del dragón número 6. La recojo aquí. Perfecto. Ahora solo me falta una, chicos. Así que vamos a la nave para ir al último lugar. Y básicamente tenemos que regresar al principio, chicos. Al centro turístico, ¿ok? Le vamos a dar en viaje rápido. Uf, ahí se me lagué un poco. Viaje rápido, centro turístico. Y ahora nos vamos justo aquí, chicos. Porque, mira, la recompensa por recoger las 6 es la séptima bola de dragón, ¿ok? Entonces la recogemos. Muy bien. Y ahora, miren la animación tremenda. Increíble, ¿eh? Increíble, la verdad. Todo lo que puede pasar en un mapa de creativo de Fortnite. Aquí podemos hablar con este señor, ¿ok? Y vamos a pedir un deseo. A ver. ¿Qué pasa si pido un deseo? ¿Quieres desbloquear tu potencial oculto? Pídeme un deseo. Sea lo que sea, yo lo haré que se convierta. Yo haré que se convierta en realidad. ¿Amarillo o azul? A ver, amarillo, chicos. De bananín. Ok. Ahora tenemos un aura de color amarillo. Y, por supuesto, acabamos de completar todas las misiones. Espero que les haya gustado el video. Y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita. ¿Qué opinan de estas misiones, gente? Código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme en cualquier compra que realice. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.